Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que me acompañan en este programa de Opinión en Serio con su amigo Gerardo de la Huerta. Es un gusto que me acompañen. Y bueno, como siempre, les invito a que dejen su like, a que se suscriban, a que dejen sus comentarios en el video de repetición, a que compartan y visiten, y compartan en todos sus contactos de redes sociales, este programa 100% libre, 100% independiente. Esto que es Opinión en Serio para Todos Ustedes. Y bueno, soy el presidente, señala, respondió, respondió a los señalamientos que él plantea de los opositores de que la captura de Ovidio Guzmán fue para darle gusto a Joe Biden. A ver, hay un chorro de cosas que así como no queriendo lo demuestran. Empezando, ¿por qué no es el mismo trato que López Obrador le ha venido dando al presidente Biden que a tradeo? De Canadá. Empezando porque en el traslado del aeropuerto de Santa Lucía, que siempre sí llegó ahí Biden, y que ni siquiera pasó a ver las instalaciones del gran aeropuerto, sino de ahí mismo luego no se fueron. Se fue con el presidente Biden, acompañarlo hasta el hotel donde se espera. El presidente López Obrador hizo uso de la bestia, el vehículo blindado carísimo que usa Joe Biden. Y aquí lo que es de llamar la atención es que eso mismo no pasó contra Joe. Así, no pasó contra Joe. Llegaron, se vieron ahí en el aeropuerto de Santa Lucía y cada chango a su mecate, como dijera popularmente. O sea, empezando por ahí. Otro de los puntos que es de llamar mucho la atención de esto, de este tema. Vamos primero a lo que dijo el presidente López Obrador, porque como siempre, pues le dio la vuelta, le dio la vuelta al querer responder o al intentar responder a esos señalamientos que dicen que la captura de Ovidio fue para darle gusto a Biden. Miren, vamos con esto así nomás de rápido y vean. Así dijo López Obrador, solo solo si no se tiene, siempre sale con esa, si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política y si no tiene autoridad moral y no se tiene autoridad política, no se puede transformar una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción de un país. No se puede enfrentar una decadencia como la que padecíamos en el país. Pidecíamos, como si ya no lo estuviera padeciendo los mexicanos. Entonces, ese es el error, el atisbo de nuestros adversarios, que simplifican demasiado. No toman en cuenta que estamos llevando a cabo una política de principios, de ideales. Entonces, que si se detuvo a esta persona, Ovidio, fue porque venía el presidente Biden, que si se le detuvo fue porque queríamos quedar bien con el presidente Biden, es un argumento muy ramplón y además es una falta de respeto a quienes llevan a cabo esta acción y pierden la vida, expresó López Obrador. No, lo que es una falta de respeto, señor López Obrador, dicho con todo respeto y se los voy a presentar en un rato más, sí. Es que ante los militares que perdieron la vida en ese operativo, no hizo usted acto de presencia, porque lo importante es la reunión con Biden. Por eso usted ni siquiera se tomó la molestia como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de estar presente en los funerales de los militares caídos. Eso es una falta de respeto para quienes, para quienes, para quienes, este, llevaron a cabo esa acción y perdieron la vida. Yo nomás planteo una cosa, si no, si, si la cosa no es así, si no fuera así, de que esto fue para favorecer, pues basta con ver el cambio de decisión de Biden. Y lo hablé en un pequeño video que presenté en el YouTube y en TikTok. O sea, basta con ver el cambio. Ya se había confirmado el gobierno de Estados Unidos que no iba a aterrizar ahí Joe Biden. Ya había llegado su comitiva y hasta la bestia al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y en cuanto se lleva a cabo la captura, pum, pum, un giro completo, total de timón en el gobierno estadounidense para entonces y ya aceptar aterrizar en el aeropuerto de Santa Lucía. Pero, si no fuera así, como dice López Obrador, ¿por qué entonces, por qué entonces la mentira? O sea, esas son de las cosas que a mí me llaman y me siguen llamando poderosamente la atención. ¿Por qué digo esto? Porque el propio secretario de la defensa en una de las mañaneras explicó, y vean lo que él dijo. El operativo comenzó la madrugada del jueves en la localidad de Jesús María, ubicada en el municipio de Culiacán, Sinaloa, dijo Sandoval, el secretario de la defensa. A la cabeza estuvieron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Según la versión oficial, personal de la Guardia Nacional identificó a personas armadas a bordo de varias camionetas, algunas con blindaje artesanal. Agregó que los agentes avisaron a la novena zona militar con el objetivo de detener al convoy y revisar a sus pasajeros. Eso fue lo que dijo. Estoy aquí leyéndoles lo que dijo el secretario de la defensa en la mañanera en la que es para informar al pueblo. Fíjense, Sandoval señaló que se estableció un cerco alrededor de los vehículos y pidieron a quienes estaban en su interior que bajaran para ser revisados. Luego indicó que estos se negaron y procedieron a atacar a los efectivos. Al tener una amenaza real, actual e inminente que puso en peligro sus vidas, actuaron de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, dijo en rueda de prensa desde la Ciudad de México el secretario de la defensa. Después, fíjense lo que dijo. Después de controlar la agresión, así entre comillas, miembros del Ejército y la Guardia Nacional identificaron a Guzmán López, quien fue retenido por las autoridades mexicanas. Junto con él, también fue asegurado armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea. De acuerdo a Sandoval, Ovidio Guzmán estaba en posesión de armamento por lo que procedieron a su arresto. Así dijo. Sandoval añadió que después de esta detención se registraron 19 bloqueos y agresiones armadas en la ciudad de Culiacán, incluidos el aeropuerto y la base aérea número 10, perteneciente a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué Luis Cresencio Sandoval, secretario de la defensa, ni el presidente de la república hicieron mención de lo que hoy, hoy, varios medios de comunicación estuvieron dando cuenta? La detención de Ovidio Guzmán fue en su casa. Una casa que fue rafagueada a balazos fue un tiroteo brutal que se dio. ¿Por qué no hacer la mención de que fue en su casa? ¿Por qué eso no lo dijo el secretario de la defensa? Fíjense. O sea, yo nomás pregunto por qué no decir las cosas como son. Eso es mentirle al pueblo. Varios medios de comunicación han estado dando cuenta de las imágenes de cómo quedó la casa donde vivía Ovidio Guzmán. La balacera brutal que ahí sucedió. ¿Por qué lo callan eso? ¿Por qué plantearlo como lo planteó el secretario de la defensa? Iban unos vehículos, los bajamos, se empezaron a agredir y en contrarrespuesta, de acuerdo a la ley del uso de la fuerza, órale. Y resulta ser que nunca mencionó que fue en su casa, que llegaron allí a su casa y que ahí fue la balacera. Bueno, había hasta una granada que no explotó. Así dan cuenta los medios de comunicación. Imágenes de cómo quedó la casa donde estaba Ovidio Guzmán. Y de eso no dijeron nada. O sea, ¿por qué? O sea, simplemente la pregunta es ¿por qué? Miren, aquí está el testimonio de una ciudadana, del lugar. Vean lo que, el mensaje que le envía a López Obrador. La experiencia que vivieron ustedes como habitantes de esta comunidad. Fue algo traumático, tanto para nosotros como para nuestros hijos. El gobierno no midió sus consecuencias. Yo pienso que el presidente, si tenía este operativo, lo tenía que hacer con más cautela. Porque alrededor donde vivía esa persona a la que venían a detener, él tenía a sus niñas adentro. Bueno, nosotros somos sus vecinos y pues la verdad, nunca, nunca nuestras vidas... Yo tengo 47 años viviendo aquí en Jesús María. Jamás miré una violencia como la que vivimos de 10 horas. Fue algo terrible, terrible para nosotros, nuestros hijos y para todo Jesús María. Metieron una avioneta, la cual, la avioneta tiraba hacia todos lados. Rafagueaba casas, personas. Hubo demasiadas personas muertas y el ejército se los llevó. Yo no sé la verdad que hicieron con ellos, porque limpiaron todo. Limpiaron zona de todo lo que había sangre tirado. Saquearon casas. Yo cuido a una persona discapacitada. La alcanzaron a sacar entre medio de la balacera. Se metieron a su casa los marinos. Y pues le robaron todo, dinero, relojes, perfumes, ropa, chamarras, lo que hallaron. O sea, vienen a ayudarnos. No vienen a robarnos. Porque si el presidente quería hacer ese pinche operativo, hágalo con cautela. O sea, sabiendo bien que alrededor del muchacho había familias con niños. El rancho está lleno de familias. Pero la avioneta tiraba a todos lados. No le importó jamás el que nosotros tuviéramos nuestros hijos, que tuviéramos nuestras familias. Mi casa quedó completamente destruida. De balas, de todo lo que aventaban mis sobrinos, viven por un milagro. Porque la avioneta los rafagueó a sus casas y les reventó todo lo que era donde estaban ellos. Están todos cortados, todos los niños traumados. O sea, jamás, esto no se le va a perdonar al presidente lo que pasó. Jamás se lo vamos a perdonar el rancho de Jesús María. Es algo, y no tengo ni la palabra para decírselo. Ni la palabra. No me sale la palabra para decirle al señor presidente que a la otra que haga un operativo como este, mida sus consecuencias. Ahí tienen, ahí tienen. Fíjense lo que está denunciando esta ciudadana. Los marinos se metieron a robar. Tanto que presume el presidente López Obrador en sus mañaneras, ¿verdad? Que no hay mayor honestidad que la Secretaría de la Defensa y que en la Marina. Sin importar, ¿verdad? Cuando alguien como Loret de Mola presenta tranzas en el aeropuerto de Santa Lucía, que está a cargo de los militares, entonces hay que ordenarlas de seguridad nacional y que sigan su negocio, ¿verdad? Y de aquí que roban a los, que roban los marinos y, y, todo es show en la mañanera, todo es show en la mañanera. Fíjense a lo que se llegó después de estar duro y dale en abrazos no balazos, en abrazos no balazos, que son, que, todo lo que dijo, fíjense, todo lo que dijo, el mismo presidente lo echó atrás. ¿Para qué? Para quedar bien con Biden. Porque además de esto, en la primera audiencia que se llevó a cabo ya con Ovidio Guzmán, ahí en el, pues allá en el juzgado que está, al que asistió, pues, al que llevaron, ¿sí? Y en el, en, en donde está preso, resulta ser que la que no hay, no hay acusaciones del gobierno mexicano. A todas luces se sabe quién es Ovidio Guzmán. A todas luces se sabe lo que es el cartel de Sinaloa. A todas luces se sabe a lo que se han dedicado. Y resulta ser que no hay ni una sola denuncia del gobierno mexicano en contra de Ovidio Guzmán. La razón, la razón para, para recapturarlo, es la solicitud que todavía falta que le añada las pruebas. Por eso mismo el juez dictó una prisión preventiva de aquí a marzo. Porque ni siquiera vienen pruebas de lo que está acusando el gobierno de Estados Unidos. O sea, para acabarla de amolar. Fíjense, aquí está. Ovidio quedará libre. Estados Unidos tiene 60 días para evitarlo. En México aún no tiene acusaciones. Fíjense, Alberto Díaz Mendieta, abogado de Ovidio Guzmán, aclaró que la Fiscalía General de la República no tiene un plazo fijo para presentar algún cargo en contra de su detenido. Pero hasta el momento no hay acusaciones del gobierno mexicano. Y estamos hablando de que este tipo de investigación debió ya tenerla el gobierno mexicano desde antes de que entrara López Obrador. Sin embargo, ya van cuatro años del gobierno de López Obrador y ni aún así hay investigación o acusación alguna en contra de Ovidio Guzmán. La única razón para llevar a cabo esa recaptura, con toda esa violencia, con eso que alguna vez, si mal no recuerdo, fue en octubre del año pasado. López Obrador había dicho su mañanera usar un helicóptero y de ahí aventar balas y de ahí disparar. ¡No! ¡No! ¡Nosotros cómo creen! ¡Nosotros no! ¡Y vámonos! ¡Hasta hubo! ¡Ay! Están en las redes sociales circulando audios de gente que estaba participando en el operativo que estaban recibiendo esos balazos de un helicóptero, de un Black Hawk. De esos que dijo López Obrador, que no, nosotros no, no, ¿verdad? Pero cambió de opinión. Es lo que les vengo diciendo. Que en el proyecto mismo de nación se contemplaba el regreso de los militares a sus cuarteles, pero cambió de opinión López Obrador. Pero él no es traidor, ¿eh? ¡No! ¡Haya de un diputado, un senador, que cambie de opinión, que allí en Morena, porque es traidor, debe dejar Morena, porque son traidores, así luego los se van encima. El séquito manipulador, comandado por Epigmenio Ibarra, por este Fisgón Monero, Genaro Villamil, similares y conexos, ¿no? O sea, ahí sí se van encima, están traicionando el proyecto, el movimiento. Pero López Obrador cambió de opinión, ahí no hay problema. Acá también cambió de opinión, no hay problema. No hay, no hay ninguna orden de aprehensión, no hay investigación, no hay denuncias, no hay acusaciones del gobierno en contra de Ovidio. Cuando debería de haberlas. Si se hubieran puesto a trabajar en eso, ¿por qué? ¿Por qué no las hay? Porque esa es la pregunta que debemos hacernos inmediatamente. ¿Por qué no las hay? ¿Cómo es posible que se sepa por todos lados y que los mexicanos sepamos por todos lados a lo que se dedica el cártel de Sinaloa? A lo que se dedica, a lo que se dedica, este, pues los menores, que así le llaman. Ovidio, y dicho sea de paso también hay que decirlo, ¿eh? Dijo el Sandoval también esto. Dijo que se dio un golpe contundente. Que se dio un golpe contundente a la organización criminal. Que no nos quiera ver la cara. Ovidio Guzmán es el tercero, si se puede llamar así, de la línea de mando del cártel. Porque hay otros dos hermanos, bueno, son, tengo entendido de que son, este, son medios hermanos. O sea, no me acuerdo ahorita los nombres, pero es el tercero, no es el primero, no es el principal. Pero hay que decir eso al pueblo bueno para que como foca aplauda, aunque le mientan. Aunque cambie de opinión López Obrador, ¿para qué? Para quedar bien con Biden. Para que le cumpliera el capricho de aterrizar en el Aifa. Que por cierto no quedó tan bien, ¿eh? Ahorita les voy a enseñar por qué digo eso, ¿no? Miren, aquí está lo que, lo, lo que les decía. Dice aquí Joaquín López Obrador y Galcomadán Supremo de las Fuerzas Armadas no asistió. Y es la verdad, ¿eh? No asistió a los funerales de los militares caídos en el cumplimiento de su deber en el operativo Ovidio. Tampoco acudió a los de los 14 marinos muertos al caer su helicóptero en los Mochis, Sinaloa, en julio de 2022. El ejército es pueblo uniformado. Así lo dicen sus mañaneras para engañar al pueblo. En la realidad, ¿qué le va a importar al presidente? Es más importante Biden. Pues claro, tan importante es Biden, que eso sí no, no, no se circuló mucho y no sé por qué. Lo comento en el video short que hice ayer en la noche, ¿sí? O sea, ya acordó el gobierno mexicano recibir los migrantes que deporte Estados Unidos 30 mil por mes, 30 mil al mes. Ya quedó de recibirlos aquí en México. El uso del país como patio trasero. Ya lo acordó también López Obrador. Pero de eso no hay que decir nada en la mañanera. Claro que no. Que viene la reunión cumbre contra Deo. Que viene contra Deo y con Joe Biden. Van a tratar los asuntos de migración y hacer una estrategia integral para que América sea unida. Y aquí y allá. ¡Perdón! Ya estuvo bueno de que nos quieran ver la cara. No las han visto antes y no las siguen viendo ahora. Aunque digan que no son iguales. Aunque dice López Obrador que no son iguales. Nos siguen viendo la cara con esas reuniones cumbre. El objetivo de esas reuniones cumbre es que a pesar de los problemas que están pasando los pueblos, continúe el modelo neoliberal. Ese es el objetivo de todas esas reuniones cumbre G8, G20, la cumbre que van a tener ahorita Biden, López Obrador y Tradeo. ¡Es lo mismo! El fin de todas esas reuniones cumbre es saber cómo le haces, saber cómo le haces, ¿eh? Pero los hombres de negocios ellos tienen que seguir ganando millones diario. Así se esté muriendo de hambre medio país. Así se esté muriendo de hambre medio mundo. Eso para eso son esas reuniones, para ver qué estrategia usar para que siga, para que siga el modelo neoliberal a pesar de los estragos que sigue trayendo al mundo y a México. Porque aquí López Obrador no le ha movido una coma, una coma siquiera. Ni López Obrador ni su gente en la Cámara de Diputados ni su gente en el Senado le han movido una coma al modelo neoliberal que seguimos viviendo. Hay que echar la culpa del neoliberalismo al pasado, aunque en este gobierno no se ha hecho nada para cambiar ese modelo económico. Otro de los planteamientos que hacía López Obrador en campaña. Pero también cambió de opinión. Así, él sí puede cambiar de opinión. Después de haber engañado al pueblo y seguirlo engañando, él puede cambiar de opinión cuando quiera, pero los traidores es un diputado que no esté de acuerdo con algo. Ese sí es traidor o ministros de la Suprema Corte que no se sometan a lo que él quiere. Porque él los postuló y si no quieren someterse, son traidores. Todo el mundo es traidor, pero el que cambia de opinión de manera descarada después de haber engañado con una opinión. A millones de mexicanos, ese es nuestro traidor. O sea, fíjense nada más, para que se den una idea. Bueno, fíjense que contó y todo. Bueno, pues ahora siquiera, bueno, ay Dios mío, de veras. Si vas a quedar bien con un invitado importante para ti, Andrés Manuel López Obrador. Pues de barato, limpia bien la casa. Querías que te aterrizara Biden allí en tu aeropuerto de Santa Lucía. Pues mínimo arregla las calles. Así de sencillo. Ni siquiera para hacer eso, ni siquiera para tapar baches. Miren nada más la imagen que queda o que se resalta. La prensa de Biden destaca camino lleno de baches desde la IFA a Polanco, donde fue el hotel, en el hotel donde está. El equipo de prensa que acompaña al presidente Biden durante su gira de trabajo por México destacó que durante el traslado del aeropuerto Felipe Ángeles hasta Polanco, el camino estaba lleno de baches. Entonces, imagínense si cuando se trata de alguien con el que están queriendo quedar bien, un invitado importante, no se tomaron la molestia de tapar los baches de la calle. Nomás es cuestión de pensarle a lo que los ciudadanos de a pie nos enfrentamos en las calles. ¿No? Se presume, ay, no, mira, el traslado fue de una hora, de una hora desde el aeropuerto Felipe Ángeles allá a Polanco, en el hotel donde estaba Aiden. Fue de una hora, sí, de una hora, de una hora en este, pues ahora sí que con los, con, con, con este, con la vialidad ya preparada para que sea libre. Imagínense el ciudadano de a pie que necesite un vuelo de, de la IFA mínimo tiene que salir con dos horas o tres de anticipación para llegar ahí, que es de los señalamientos que han hecho opositores a ese aeropuerto, lo lejos que está. Pero claro, si vas, si vas así con que te vayan abriendo el caminito, fuerzas de seguridad, militares y quien sea, pues por fuerza llegas rapidito, sin problema. Pero en fin, ahí está, ahí está, miren, otra más que les digo, aquí han querido quedar bien y resulta que quedaron mal hasta con esas. Creo yo que la principal prueba, la principal prueba, lo digan y lo pongan como lo quieran poner, la principal prueba de que en realidad, en realidad, si la captura de Ovidio fue para, para que López Obrador quedara bien con Biden, de todo, que a mí, todo en su conjunto me lo demuestra, pero para mí la principal prueba es el hecho de que no hay acusaciones del gobierno mexicano, ni investigación, ni pruebas contra Ovidio Guzmán de ningún tipo. La solicitud todavía no viene acompañada de pruebas por parte del gobierno estadounidense, o sea, hace falta formalizar bien esa solicitud de extradición, o sea que sin pruebas siquiera por parte de allá de Estados Unidos, se aventó López Obrador ese operativo contrariando todo lo que, todo el show que le ha dado a sus aplaudidores como focas vía las mañaneras, lo contrarió totalmente para llevar a cabo esa detención, a sangre y fuego, les digo haciendo de lado lo que él venía planteando desde el primer culiacanazo, y desde lo que ha planteado de abrazos no balazos, todo hacerlo de lado con tal de cumplirle su capricho a Biden, porque capricho con capricho se paga, y por eso Biden aterrizó allí en Santa Lucía, al igual que tú veo, el de Canadá. Quienes no quieran ver eso, y quienes quieran, simplemente seguir el show de López Obrador de que, pues eso es simplismo, no, pues ya sabemos que es minimizar, minimizar, es lo que hace el presidente ante las fregaderas que pasan en su 4T, cuando no hay el modo de desmentirlas, lo único que queda es contenerlas y hacerlas chiquitas en la opinión pública, buscar hacerlas chiquitas en la opinión pública, y pues por eso ganan muy bien sus chayoutubers, por eso el creditazo a Epigmeno y Barra de 120 millones, por eso ya le han condonado 12 millones de impuestos, por eso mismo, porque hace falta tener esa maquinaria trabajando ya al punto, para las pretensiones, para las verdaderas pretensiones, no las que dice Mañanera, de López Obrador y de todo su gobierno. Bueno, otro tema interesante que tenemos que, que quiero tratar aquí de volada con ustedes en este programa Opinión en Serio, es, lo que tiene que ver con el accidente ocurrido el sábado en la línea 3 del metro. Es interesante ver, desde que empezaron incluso los medios de comunicación a dar cuenta del accidente, el tiempo que pasó para que las autoridades llegaran, pero esto no es fortuito, esto no es fortuito, no, 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 no vayan a pensarlo. Aquí fue interesante cómo fueron, cómo fueron llegando al apoyo por parte de las autoridades, con los funcionarios del gobierno de la ciudad. Fíjense, fue Martí Batres secretario de gobierno, fue Ernestina Godoy, este fiscal, fíjense de la fiscalía, hoy las investigaciones lo van a hacer los fiscales, qué tiene que hacer ahí la fiscalía, pero pues es que había que hacer acá, el secretario de la, de la seguridad pública. Entonces, pues no podían llegar así nomás, sino que tenía que haber una, pues coordinación de cómo ir llegando, porque fueron las grandes personalidades del gobierno de la ciudad de México, a ver cómo se encontraba la gente. El único problema es que en ese inter, de toda esa tardanza de respuesta, pues quienes le aparecieron, ¿quiénes fueron? Pues fueron ciudadanos. Ellos fueron los que les tocó padecerlo, miren, miren aquí. Pues adentro del truco, porque no nos han sacado. Sí, adentro del truco, le marqué a poste, estaba delito. Ayuden. Media hora, espérenme. me voy a llevar media hora, güey, ¿cómo no pueden ayudar, güey? No permiso. No, mames, la gente cómo está desesperada. Media hora, media hora ahí, sin que nadie fuera. Y este cuate que fue, no podía hacer nada. ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Qué les parece? Nomás para que vean, nomás para que vean. Miren, acá está un testimonio, también de una ciudadana al respecto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo es? ¿Cómo va a pasar? ¿Usted cómo lo sintió? ¿Cómo? ¿Qué le pasó a usted en ese momento? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su reacción? Pues yo me quedé así, no sabía ni qué hacer, yo ni qué pasó, pero como si hubiera sido una ola de tierra, nos cayó, y el olor y todo. No sé, estuvo feo. Regálenos su nombre. Me llamo Carolina Jiménez. Carolina, ¿qué edad tienes? 56. 56. ¿Usted no está dentro de las registradas, oficialmente llegó por su propio pie aquí? Sí, porque el paramédico me dijo que no nos iban a atender, que no me iban a atender, que me tomara un paracetamol y me sacara una placa por mi cuenta. ¿Y eso hizo? ¿Tenía dolor en el cuello? ¿Alguna otra lesión? Me siento mal del cuello y se me viene el dolor hasta la espalda. Por eso no me puedo sentir. ¿Cuál fue el diagnóstico médico? Pues me dijo que era un esglince cervical. ¿Le dieron algún...? ¿Es usted derechohabiente? Sí, pues yo trabajo, tengo seguro por parte de mi trabajo, por eso me dijo mi jefe, no vayase al seguro, dice, no se puede venir así. ¿A dónde se dirige a Carolina? Yo trabajo en un restaurante que está en el metro, y del metro, niños héroes. ¿Ahí se dirige a usted? Sí, yo trabajo todos los días, todos los días tomo el metro y vean. ¿Y a ti me le había tocado este mal servicio últimamente de esta línea? Nunca me había tocado, si tarda mucho, lleva mucha gente y todo, y digo, doy gracias a Dios es que no iba como en tres semanas. Ahí tienen. Miren, aquí está un testimonio, pero este de aquí, miren lo que dijo este joven cuando iba saliendo en la pequeña entrevista que le hicieron. Vean nada más. Sí, un poco nervioso, nada más fue el impacto del metro iba en el vagón donde iba, hay gente atorada, tardó mucho la ayuda, nos están pidiendo que no grabemos, que no digamos nada. Nos están pidiendo que no grabemos y que no digamos nada. ¡Órale! ¿Qué es lo que dice constantemente López Obrador que es la línea de su 4T? ¡Que se sepa todo! La vida pública cada vez más pública. El derecho a la información a un pueblo. Miren lo que les pidieron, que no grabaran, que no dijeran nada. Así en el gobierno de Claudia Sirenbaum. no nos querían ayudarnos a sacarnos. ¿Por qué? ¿Qué les decían? Bueno, no nos decían nada. Había gente que necesitaba salir de esta abatorada y nadie nos ayudó. Nadie nos ayudaba, tardaron cerca de 40 minutos en ayudarnos a salir. ¿A qué hora calculas que fue el impacto? Tiene aproximadamente una hora. ¿A dónde te dirigías? Se quedó, el impacto fue de Potrero hacia la raza a la mitad. A la mitad del túnel. Repito, tardaron, nadie nos quería ayudar. Había gente del personal del metro que necesitábamos ayuda por la gente atorada. Cuando dices atorada te refieres a que estaban entre los en los escombros. Estaban atorados en los escombros y las sillas. ¿Cómo fue el choque? ¿Sabes? Nos chocaron. Nada más sentí el impacto, nos chocaron. No recuerdo más realmente. Fíjense nada más a la raza. Hubo gente a la que le dijeron tómese un paracetamol y ya. Así. Esa fue la tensión. Tómese un paracetamol y ya. Pero aquí díjense lo interesante de todo esto. Fíjense y todavía Claudia Cienma nos había declarado estamos haciendo servicio público. Somos servidores públicos y estamos haciendo servicio público. ¿Quieres hacer servicio público en donde le compete a ella? ¿Andar haciendo campaña política disfrazada de giras de gobierno? Lo digo por esto porque miren ¿Dónde estaba Claudia Cienbaum cuando ocurrió el accidente? También por eso mismo les digo todos se fueron coordinando fueron a mandar a las personalidades allí como para demostrar cuánto importa a la gente de la ciudad cuando en realidad no le importa. Claudia Cienbaum estaba fíjense de acuerdo con medios locales la jefa de gobierno tenía un desayuno con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya allá en Michoacán y más tarde a las 13 horas ofrecería una conferencia magistral en el Teatro Morelos de Michoacán donde expondría los logros de su administración en la capital mexicana. Hay que fíjense hay que ir a exponer los logros en los demás estados eso es hacer campaña política porque a los únicos que les compete saber los logros de su gobernador pues es a los habitantes de cada estado que tiene que ir a decir los logros de gobierno en otro lado pues para hacer campaña política porque en otros lados como no saben cómo están las cosas en la ciudad es muy probable que se lo crean todo así como ella se los diga en eso es en lo que estaba Claudia Sheinbaum cuando su deber es hacer el servicio público estar ahí en el momento es inaudito es inaudito que se hayan tardado tanto en llegar las autoridades que se hayan tardado tanto en llegar la Secretaría de Seguridad Pública aunque hizo acto de presencia Omar García que de la fiscalía perdón con todo respeto a la fiscalía tiene que mandar a los peritos a hacer el trabajo que tenía que hacer ahí la fiscal show y relumbrón de que nos importa la gente cuando los hechos no es así fíjense empezaron hasta manejar nomás para buscar ponerle la cereza del pastel al engaño a los sobre todo a los ciudadanos de ahí de la valga la redundancia de la Ciudad de México que todavía salieron a plantear a autoplantearse se diría yo los de la 4T un posible sabotaje cuál posible sabotaje si el propio director del metro confirmó que desde la noche anterior hubo el reporte de una luz de señalización que estaba fallando fíjense y en vez de mandarla a reparar de inmediato lo que hicieron fue aplicar el protocolo de disminuir la velocidad de los 3 en vez de reparar eso inmediatamente eso es lo que se debió de haber hecho repararlo inmediatamente si fue en la noche tenían hasta que abriera el metro al otro día todo ese tiempo para llevar a cabo el trabajo que se tuviera que llevar a cabo no lo hicieron mejor el protocolo de que vayan despacito los trenes vayan a saber que tantos protocolos se esté aplicando en el metro porque lo que es una realidad es el bajo mantenimiento que tiene el sistema de transporte colectivo en la ciudad de México así de sencillo así de fácil los problemas que están que vienen sucediendo los incidentes como le llaman la tragedia también ocurrida en la línea 12 del metro digan lo que digan mucho tiene que ver el no estar al tanto de cómo están las instalaciones el no estar inspeccionando de manera constante todas y cada una de las instalaciones del sistema de transporte colectivo dice la jefa de gobierno que se va a actuar hasta sus últimas consecuencias y eso de qué sirve si en la línea 12 del metro se dijo lo mismo y cuando resultó señalada de acuerdo a los peritajes que la responsable de la tragedia de la línea 12 del metro fue la empresa del cuatito potentado ahora cuate de obrador y ahora ya empresario con dimensión social que fue la responsable y ahí está la empresa haciendo sus jugosos negocios con las mega obras de obrador impunemente a ver a qué funcionario de abajito se detiene y nada más y nada más porque no importa que sean responsables de tragedia los cuatitos potentados y aquí lo he demostrado en este programa siguen gozando del privilegio de contar con el modelo económico a modo que les construyó el PRIAN llamado neoliberalismo y que ahora López Obrador no le mueve ni una coma para que ellos sigan ganando millones de pesos diarios mientras el pueblo sigue sufriendo los estragos de una economía neoliberal que continúa en la 4T aunque López Obrador siga engañando al pueblo diciendo que ya se acabó así así para más claro para más claro miren aquí está lo que yo les decía aquí está al anunciar la separación del cargo del subdirector de operaciones del metro Guillermo Calderón el director del metro reveló que un día antes del accidente de la línea 3 había un reporte por lo que el servicio tenía que ser lento esa fue la solución hacerlo lento por favor o sea en buena onda hasta el momento no ha salido o no se ha revelado nada que pruebe un posible sabotaje lo que sí ha salido es que se reportó que ya había falla en ese tramo desde un día antes y no se hizo lo que se debía hacer así que ante eso que quieren ha sido más clara la muestra de lo que en realidad importa el servicio público e importa el pueblo a Claudia así en Mauricio y su gobierno fácil bueno ya no va para terminar después de tanto tiempo de dorar la píldora López Obrador señalando de la importancia de rescatar a Pemex y a las EFE las empresas públicas del estado bueno resulta ser que ahora qué casualidad viene una elección importante del estado de México y el próximo año viene una elección viene la elección presidencial del 2024 me recordó esto me recordó esto aquella escena de la película de la ley de Herodes donde va Juan Vargas a pedirle al licenciado que le diera más presupuesto y dijo no, no el presupuesto tiene que irse al partido para que no nos ganen sorpresas esto me lo recordó van a ver por qué Petróleos Mexicanos la endeudada petrolera para estatal busca fondos para pagar casi 10 mil millones en bonos este año una suma que ni la compañía ni el gobierno incluyeron en sus presupuestos anuales no lo incluyeron si bien el presidente Andemanuel López Obrador prometió que su gobierno intervendría para ayudar a la empresa si fuera necesario la Secretaría de Hacienda espera que Pemex pague la deuda pague la deuda en el primer trimestre luego de brindar apoyo financiero a la petrolera en los últimos años a través de exenciones tributarias e inyecciones de capital el gobierno dejó de cubrir las amortizaciones de deuda de Pemex en el segundo semestre de 2022 esto llevó a los inversionistas preguntarse si el gigante energético recurrirá a los mercados internacionales intentará vender facturas de producto de productos petroleros impagas o buscará otras formas de conseguir financiamiento o sea que se acabó aquello de el cariño a las empresas de la nación y de rescatar a las empresas de la nación vienen tiempos electorales y pues hace falta hace falta ¿poco creen que los espectaculares se pagan solos? no digo no se pagan solos por ejemplo cuando fue la la marcha la marcha que para contrarrestar la que se hizo en defensa del INE que hizo López Obrador toda esa publicidad que se pegó en el metro que ya había dicho el director del metro que iba a quitar y no quitó yo lo demostré en un video este pues pues obviamente que eso eso no es eso de algún lado sale ¿no? de algún lado debe de salir aunque luego quieran decir que se trata como dije en su momento Claudia Siembau son ciudadanos organizados que nos apoyan ¿no? palabras más palabras menos y después le viene a regar el tepache Patricia Armendariz y diputados de Morena diciendo que ellos fueron o sea o sea siquiera pónganse de acuerdo ¿no? o sea para que para que no sea tan descarada la farsa que se trae ¿no? siquiera eso hicieron pero bueno pues ahí está el asunto a ver cómo cómo le va Pemex y a ver qué va pasando con esto en términos del propio endeudamiento o sea porque al rato si por ejemplo Pemex termina endeudándose más ese endeudamiento dónde va en qué realmente va a quedar en el país o en el propio Pemex el caso es el caso es que pues ya por lo pronto ya de entrada a Pemex ya se le va ya se le está dejando de apoyar por lo menos como se le apoyaba en la 4T otro cambio de opinión de López Obrador en fin gracias amigos por haberme acompañado aquí en este programa nos estamos viendo estén pendientes para el próximo y también para los videos shorts los comentarios que considero más 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 importantes de este programa van a estar allí en videos shorts que les voy a estar presentando en el transcurso de este el día de mañana que estén todos muy bien pasen la chévere que Dios me los bendiga y nos vemos